Mientras nos acercamos a la fiesta del Viernes Santo y la Pascua, es importante pensar del amor de Jesucristo. Y vamos a usar esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción no es como las devociones a los santos, porque damos honor y respeto a los santos, pero no adoración. Solo debemos adoración a Dios. Solo a Dios adoramos. Entonces, esto es algo especial. Adoramos a Jesucristo en su sufrimiento. Aquí ves las herramientas de sufrimiento, de su muerte, de su pasión. Ves la corona de espinas allá, alrededor del corazón. Ves la cruz allá arriba. Ves la parte aquí, el hueco por cual traspasó el bastón del soldado. Esas son las señales de su amor por nosotros. Pues cualquier persona puede amar, puede querer a otra persona cuando es fácil, cuando todo está bien. Pero por la tortura, por sufrimiento, se hace difícil. Pero ese es el amor de Jesús. El más que Él sufre a las manos de los pecadores, lo más que nos ama. Es increíble. Y también ves el fuego, este fuego aquí arriba. Pues esta es la señal de esta flama divina. Flama del amor divino que está allá en la eternidad. Desde antes del inicio y después del fin del mundo. Entonces, este es el amor de Dios que quema por nosotros. Y quiere ponernos en fuego también por Él. Que este fuego de amor pasa a nuestros corazones duros. Entreguémonos al Señor. Entreguémonos en las manos de Jesús. Él es nuestro Salvador. No hay un pecado que no puede perdonar. Él quiere redimirnos. Y cuando pensamos de nuestros pecados peores, más vergonzosos, pues el amor de Jesús es aún más fuerte allá por nosotros. Es increíble. Es milagroso. Entonces, confiemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Me llamo Padre Sean O'Brien de la Iglesia Católica. Trayéndote la plenitud de verdad en amor. Primero Dios, que Dios te bendiga. Gracias.